Es que las editoras iniciaron este lunes la confección de más de 24 millones de boletas electorales del orden local y de exterior que se utilizarán durante las elecciones del 5 de julio próximo. Nuestra periodista Wendy Hill nos presenta más detalles. Con un tiempo estimado de 15 días de entrega inició la impresión de las boletas que se usarán en los comicios de julio donde más de 7 millones de electores dominicanos elegirán su nuevo gobierno y sus representantes en el Congreso Nacional durante el cuatrenio 2020-2024. La impresión está a cargo de la editora Corripio. La distribución está hecha de la siguiente manera. Serán 8.3 millones de boletas presidenciales, igual cantidad para los senadores y 7.6 millones son las de los diputados locales. Además, imprimirán 3.2 millones de boletas educativas para un total local de 26.7 millones. Mientras la editora Tele3 se encargará del voto en el exterior, serán 646.575 boletas para las diputaciones de Ultramar. Esas del nivel presidencial incluyen los 595.000 electores del exterior. Entonces, esa tirada es genérica y por eso son 8.3. El adicional corresponde precisamente a la diferencia entre uno y otro, corresponde a la adición, el excedente programado. Nosotros comenzamos a imprimir todos los días, 24 horas, de acuerdo a la prioridad que nos establece la Junta, de acuerdo a las rutas. La impresión estaba prevista a iniciar el lunes 25 de mayo, pero se vio afectada por una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que afectó el orden de los partidos. Y las boletas senatoriales tendrán 32 formatos, en tanto que las de los diputados habrá 45 distintas. Wendy Gil, Noticias Telemicro. Gracias.